Manejar un Mercedes-Benz solo puede ser descrito como una experiencia única, una que va mucho más allá del estilo, lujo y desempeño. Es el resultado de un inmenso compromiso de complacer al cliente, de brindar el más alto nivel de servicio en todos los aspectos, desde apoyo en la venta hasta financiamiento de su vehículo y a todo lo demás que hace especial a un automóvil Mercedes-Benz. Por esta razón, le ofrecemos el nuevo Mercedes-BenzFinancial.com. Diseñado para facilitarle el proceso de compra o de alquiler, este útil sitio web está dirigido tanto a clientes actuales como a todos aquellos que estén considerando un Mercedes-Benz. El tour de video a continuación le permitirá echar un vistazo a este innovador recurso. Estamos seguros que lo disfrutará. Le damos las gracias por visitar Mercedes-BenzFinancial.com. Soluciones sin igual.